Iván llega a su apartamento y Lucrecia le dice que si no cree que es mejor comer antes que empezar a beber. Iván dice que odia comer solo, así que prefiere beber y que esa política de Lucrecia de comer temprano y comer sola lo tiene aburrido. Lucrecia le dice que ella no puede esperar a que él llegue, que tiene un bebé y cuando a él le da hambre tiene que comer. Iván le dice que eso lo entendería si estuviera llegando tarde, pero todos los días está llegando a las 7 del filo de la noche. Y que además ha cancelado todos sus compromisos para que ella no se moleste. Así que mejor deje de estarlo mortificando. Y Lucrecia le pregunta que si es que lo está mortificando y él le dice que si mi amor, que desde que llegó Lucía a este apartamento con todas sus cosas ella ha convertido esa relación en un infierno. Que le ha pedido de todas las formas debidas y por haber que por favor ignore todo lo que dijo. Que ha tratado de hacerle ver que Lucía lo único que quería era hacer crear un malestar entre ellos y lo logró. Y que no cree en su palabra pero que tampoco le consta que haya pasado algo entre los dos. Y Lucrecia dice que no lo descarta. Iván le dice que qué es lo que quiere si ella ha controlado su vida de la manera más absurda y él ha hecho todo para que ella esté tranquila. Que lo ha hecho todo para que su matrimonio funcione. Que lo llama cada media hora y ahí lo encuentra. Le dice que qué más quiere que haga que hasta cuándo tiene que pagar por las imbecilidades que se inventó Lucía. Lucrecia se le acerca y le dice que está bien, que tiene que aceptar que le han afectado todas las cosas que le dijo Lucía. Pero que también tiene que entender que está más susceptible porque está embarazada. Entonces Iván le dice que está bien. Lucrecia le dice que una mujer embarazada se siente en desventaja pues que siente temor de cualquier cosa. ¿Qué pasa?